Hola, soy Omar Oropesa y saludos desde mi búnker bajo tierra en un lugar desconocido y bienvenido a otro episodio de mi podcast. En este episodio vamos a hablar sobre que muchas personas piensan que el mundo gira alrededor de ellos, sin importar sus padres, sus vecinos, su familia, sus amistades, sus compañeros de trabajo o cuántos de nosotros tenemos que decirles a nuestros hijos, Federico, el mundo no gira alrededor suyo. No se muevan, no cambien el canal, que enseguida regreso. Muchas gracias por escuchar el podcast de Omar Oropesa. No se olviden de seguir a Omar Oropesa en las redes sociales, escuchar su música en las plataformas digitales y ver sus videos en YouTube. Visite el sitio web omaroropesa.org para estar al tanto de todas las novedades. Antes de hablar sobre el tema, quiero leer un pasaje bíblico en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Estamos viviendo en un mundo egoísta, que solamente pensamos en nosotros mismos. Y como dije anteriormente, el mundo no gira alrededor suyo. Llevamos nuestra vida cotidiana solo pensando en nosotros. ¿Es eso lo que Jesús quiere de nosotros? ¿Debemos actuar así como cristianos? Pues obvio que no. ¿Conoce usted su vecino? ¿Conoce a la persona que vive a su derecha, a su izquierda, detrás suyo o adelante suyo? ¿Sabes cómo se llama? ¿Conoce su necesidad? ¿Sabes si tienen que comer? ¿Has ayudado a su vecino en algún momento? ¿Cuándo fue la última vez que ayudó a su vecina con las bolsas de compras del supermercado? ¿Cuándo fue la última vez que agarró y limpió su clóset de ropa que realmente usted no usa o no le hace? ¿Cuántos de nosotros, como dije anteriormente, tenemos que decirle a nuestros hijos, Federico, el mundo no gira alrededor suyo. Quiere el PlayStation número 6 para su cumpleaños o Navidad sin saber si hay algo de comer. Sin interesarle el precio. Sin interesarle si hay el dinero para comprar eso. Pero su PlayStation 6 es una prioridad. El iPhone 15 es una prioridad. El último Samsung es una prioridad. Y lo quiere ya. Y allá van los padres. Comprándole. Porque Federico lo quiere. No hay nada de malo de decir no de vez en cuando. Pensemos en los demás. De la misma forma que Jesús nos mostró con su vida ejemplar. Si le gusta este podcast, usted nos puede apoyar compartiéndolo y a través de donaciones presionando el link en la descripción. Será de mucha bendición. Gracias. 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 Gracias.